Mientras nosotros estamos viendo, hemos visto ahora la China, nos vamos a la barra, en donde está Flavia Saraiva, que tuvieron las brasileñas que han estado en los últimos Juegos metidas por equipos. Aviso a quien no lo sabe, aunque Japón sea el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, en gimnasia, cuando menos, necesitan clasificarse. No por ser anfitrión tienes la plaza ganada, y Japón tuvo que luchar para la clasificación lo mismo que las brasileñas para los Juegos de Río. Y aquí venían con el objetivo, como el resto de los equipos, de meterse, y tuvieron una tarde horrorosa, y especialmente la paja, la lesión de una de sus figuras, como Jade Barbosa, que les privó de poderse meter, aunque ella, aunque Flavia, se ha conseguido meter como gimnasta dentro de las 24 que estarán, vamos, de las gimnastas que estarán en Tokio. Pero sin el equipo ya. Fue una sorpresa, ¿eh? Sí. Pero no, ellas no esperaban que realmente, aunque hubiese fallos, pudiesen quedarse fuera. La segunda serie acrobática que vemos está de tres elementos acrobáticos, la plancha a plancha de una pierna. Elemento acrobático hacia adelante con esa paloma sin manos. Y doble mortal en carpa de salida. Me ha gustado muchísimo este ejercicio, ¿eh? El ritmo, la colocación, la seguridad que ha transmitido a la hora de hacer todos y cada uno de los elementos. Ha hecho bastantes elementos acrobáticos de mucha dificultad y muy bien ejecutados. Quinta, pues en la final de... ¿Suscríbete al canal?